Las autoridades realizan las respectivas indagaciones para dar con el paradero de los delincuentes que perpetraron un robo en el peaje del corregimiento de La Loma, jurisdicción del Paso Cesar, en la vía que une a San Roque con Bosconia. El hecho ocurrió la tarde del 26 de agosto, cuando sujetos encapuchados armados con pistolas y fusil intimidaron al personal que labor en las taquillas, encargado del recaudo del dinero de los vehículos. Las empleadas, al sentirse intimidada por los asaltantes, decidieron entregar el dinero que había en las cajas registradoras, cuatro millones de pesos. Los detracadores, luego de lograr el cometido, se marcharon hacia una zona boscosa sin dejar rastro de su paradero. Miembros de la Fuerza Pública acudieron al sitio y realizaron la inspección de lo ocurrido y analizan las imágenes que captaron las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez al Consejo Partido Verde número 15. Y yo los invito a votar por Aníbal Luque porque él es un hombre responsable, honesto y viene con muchas nuevas ideas. Yo los invito a que voten el 27 de octubre por el Partido Verde número 15 al Consejo. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. ¡Gracias! ¡Gracias!